Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 27 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 2 al 6 de noviembre. Tal vez ya las maestras de grado les han informado, pero el pasado lunes el Ministerio de Educación nos envió una circular a todos los docentes en el que adelantaban las fechas para el final del curso lectivo de este año. Se adelantó más o menos entre una o dos semanas las fechas que ya nos habían dicho antes donde íbamos a terminar todo. Entonces, debido a esa circular, esta clase de hoy es la última de este año. Quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, y todo el empeño que le han puesto desde casa para continuar con nuestro trabajo educativo, no solo mío, sino también de ustedes. Y jamás hubiera sido igual el esfuerzo que yo hice si ustedes no me hubieran apoyado. A los padres, a las madres, a los chicos, a las chicas, de verdad les agradezco muchísimo. A partir de la próxima semana ya nosotros estaremos haciendo trabajo administrativo, como los informes finales y algunas otras cosas que tenemos que hacer al cerrar el año lectivo. Más en este año que ha sido de cosas tan diferentes para todos. Entonces, les aconsejo que aprovechen estas vacaciones que vienen para descansar y reflexionar de todo lo que aprendimos en este año. Y espero y confío en Dios que el próximo año sea un año mucho mejor para todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a iniciar la clase con las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta dice ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura de San Carlos? Y la segunda pregunta dice ¿Qué músicas de la región de San Carlos conoces? Hoy vamos a aprendernos la última canción costarricense de este año. La canción de esta semana corresponde a la región de San Carlos. Se llama Luna Sancarleña y la compuso un señor que se llama Luis Paulino Porras Hidalgo. Esta canción es muy bella porque es muy tranquila y para mí es una de las canciones costarricenses más relajantes que existe. Voy a explicarles un poquito la letra como lo he hecho con las otras para que entendamos sobre qué es lo que estamos cantando. La primera estrofa dice Luna Sancarleña de mi tierra hermosa que todas las noches pasas por aquí dejando en mi mente cual mágica diosa eternos recuerdos que viven en mí. En esta estrofa está como saludando a la luna le dice que todas las noches pasa por aquí y que siempre que pasa hay algún recuerdo bonito que queda en el corazón de esa persona. La segunda estrofa dice Luna Sancarleña lunita lunera dulce compañera que siempre tendrás mi eterno recuerdo mi sincero anhelo de llegar al cielo a donde tú estás. Lo que le dice a la luna es que siempre que la ve esa persona se recuerda de sus ganas que siempre tiene de llegar al cielo que es donde está la luna. Luego vamos a la primera parte del coro dice Luna Sancarleña silueta del cielo que engrujas mi alma te vas y me dejas entre las tinieblas sin tu luz ni calma. Aquí habla de las noches cuando no hay luna que son mucho más oscuras entonces que por eso en esas noches esa persona no está tranquila. La dice si mañana vuelves para verte radiante y hermosa. Aquí yo te espero lunita llanera con gran ilusión. O sea le está preguntando a la luna que si mañana va a volver para él poder verlo. Por último vamos a un puente que sería para ir al final de la canción que dice Luna Sancarleña que surcas en mi vida la senda florida de mi corazón. Esto todo lo que dice simple y sencillamente es que la luna que por ser tan bonita está en el corazón de la persona que le está cantando. Ahora voy a cantarles la canción para que ustedes la escuchen como es. ¡Listos! ¡Ahí va! Luna Sancarleña de mi tierra hermosa que todas las noches pasas por aquí dejando en mí dejando en mi mente cual mágica diosa eternos recuerdos que viven en mí Luna Sancarleña lunita lunera dulce compañera que siempre tendrás eternos recuerdos y mi sincero anhelo de llegar al cielo a donde tú estás. Luna Sancarleña novia de la noche luna de mi pueblo un rayo de plata pasan los cristales y alumbra mi alcoba. Luna Sancarleña sin letra del cielo que embrujas mi alma. Te vas y me dejas entre las tinieblas sin tu luz ni calma. Dime si mañana vuelves para verte radiante y hermosa aquí yo te espero lunita llanera con gran ilusión. Luna Sancarleña que surcas en mi vida la senda florida de mi corazón. muy bien ahora sí quiero que canten conmigo por favor Luna Sancarleña Luna Sancarleña de mi tierra hermosa que todas las noches pasas por aquí dejando en mi corazón. Dejando en mi mente cual mágica diosa eternos recuerdos que viven en mí. Luna Sancarleña lunita lunera dulce compañera que siempre tendrás eternos recuerdos y mi sincero tu anhelo de llegar al cielo. Luna Sancarleña novia de la noche luna de mi pueblo un rayo de plata pasan los cristales y alumbra mi alcoba. Luna Sancarleña sin letra del cielo que embrujas mi alma. te vas y me dejas entre las tinieblas sin turnos ni calma. Dime si mañana vuelves para verte radiante y hermosa aquí yo te espero lunita llanera con gran ilusión. Luna Sancarleña que surcas en mi vida la senda florida de mi corazón. excelente vamos a cantarla una vez más para que ya nos quede bien aprendida luna Sancarleña de mi tierra hermosa que todas las noches pasas por aquí. Dejando en mi mente cual mágica diosa eternos recuerdos que viven en mí. Luna Sancarleña lunita lunera dulce compañera que siempre tendrás eterno recuerdo en mi sincero anhelo de llegar al cielo a donde tú estás. Luna Sancarleña novia de la noche luna de mi pueblo un rayo de plata pasan los cristales y alumbra mi alcoba. Luna Sancarleña sin huerta del cielo que embrujas mi alma. Te vas y me dejas entre las tinieblas sin turnos ni calma. Dime si mañana vuelves para verte radiante y hermosa. Aquí yo te espero lunita llanera con gran ilusión. Luna Sancarleña que surcas en mi vida la senda florida de mi corazón. Luna Sancarleña Muy bien. Recuerden que si todavía hay algunas partes de la canción que se les enreda pueden regresar el vídeo y repetir la canción varias veces para que así se la puedan aprender bien. También recuerden la opción de reducir la velocidad que tiene YouTube por si hay alguna parte que se les enreda mucho. Ahora en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujo sobre la letra de la canción. Vamos a pasar ahora a las preguntas para autorregularse y evaluarse que están en la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí también tenemos las etapas del proceso del aprendizaje de la clase de hoy. La etapa inicial dice muestra dominio de algunas frases del texto en canciones costarricenses. La etapa intermedia dice canta la mayoría de las estrofas de canciones costarricenses sin requerir la lectura. Y la etapa avanzada dice interpreta con la voz canciones costarricenses con dominio total del texto. Las evidencias de esta última clase, la número 27, son un audio en el que me muestran cómo cantan la canción luna sancarleña. Y también decirme en cuál de las tres etapas del proceso se encuentran, si en la inicial, intermedia o avanzada. Recuerden decirme nombre y sección cuando me envían esas evidencias. De nuevo quiero decirles muchas gracias por todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de todo este año. Espero que pronto nos volvamos a ver y que disfruten de este tiempo de descanso cuidándose mucho todos y todas. Y esa sería la última clase de este año. Espero que les hayan gustado las clases que les di y espero poder volverlos a ver pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!